Hola, muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y bienvenidos a un nuevo tutorial de Call of Duty Black Ops 4 Zombies en este caso estamos en Blood Dote de Az y os voy a enseñar cómo se activa el Pack-a-Punch lo que vais a tener que hacer chicos es ir por la parte de la cafetería y subir unas escaleras hasta llegar a una zona en la que vais a ver donde hay una pieza de la ciudad entonces en esa parte lo que tendréis que hacer es seguir subiendo las escaleras y vais a dar con un sitio que es en plan la zautea, ¿vale? entonces en este caso lo que tendréis que hacer es lo siguiente bueno chicos, lo que tendréis que hacer es observar las almas de los zombies con la llave del escudo que tenéis y una vez hecho esto le dais una ráfaga de espíritu que es cuando ya tenéis la llave cargada al máximo entonces una vez hecho esto lo que va a pasar es que van a venir unas almas y van a crearos el Pack-a-Punch así por parte de magia, ¿sabes? y nada, voy a dejaros por sugerencias el vídeo de cómo crear el escudo para que así podáis hacer este paso y no tengáis ningún problema y con esto sería todo para activar el Pack-a-Punch así que nada, antes de dejarlo deciros que el Pack-a-Punch solo permite mejoras elementales o sea, es decir, se puede hacer dobles mejoras de armas normales pero no permiten mejoras elementales en plan armas Wonders bueno, como se hizo también en Black Ops 3, o sea, que es tal cual y nada chicos, no tengo nada más que decir y espero que os haya resultado útil esta información si es así, darle un pedazo de like y compartirlo con la gente para que mucha gente sepa hacer este tipo de cosas y nada, muchas gracias por ver el vídeo, chavales ¡Chao! ¡Suscríbete!